Y ya sabes, si esta vez no ingresas Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros Doce años en la medicina, terminar limpiando una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Definitivamente, si lo que buscamos son fortalecimiento y unidad de estos espacios Efectivamente tenemos que pasar por, primero, visibilizar Visibilizar estos espacios, como está dicho, reconocerlos, visibilizarlos Es decir, difundir los procesos que ya hay en provincias, en regiones Incluso acá en Lima, difundir, visibilizarlos Y, en segundo lugar, institucionalizarlos Yo creo que este es el paso siguiente Por ejemplo, definitivamente hay todo un tema Con lo que son las políticas promesas del Senajo Pero también es cierto, y como señalaban aún los otros panelistas ¿Qué se está haciendo desde los propios municipios? ¿Qué se está haciendo desde los regiones de obra? Efectivamente, no vamos a negar que muchos de repente han llegado Simplemente porque en su familia alguien es un histórico en algún partido quizás O porque el tema de la ley, la 4, lo exigía Bueno, busquemos a alguien, ya que vaya al número 7, aunque sea O número 6, aunque sea yo Pero también hay otros regiones jóvenes que han llegado Por su propio mérito Y eso creo que es algo que tenemos que rescatar Y valorar más aún Muchas veces los jóvenes esperamos que nos den las cosas Pero hay momentos y hay oportunidades en que debemos ir a tomarlo nosotros mismos Esta ley de concejal nos cayó como un regalo del cielo Es una oportunidad que aprovecharla Y estos procesos desde lo local también deben impulsarse Particularmente en que habíamos, hace poco, planteado y ya se ha aprobado Mediante ordenanza lo que es el Consejo Distrital de la Juventud Se tiene también a nivel operativo la gerencia, la subgerencia Que son pasos efectivamente en un avance Y quisiéramos también ver de repente y compartir otras experiencias en otros distritos El tema de nuestra red surgió también en un gran esfuerzo de casi un año De integrar, ustedes si hubieran estado acompañados en ese proceso De juntar regiones de diversos partidos Con diversas ideas de diversos distritos Fue un tema realmente a cierto punto complicado Pero cuando logramos empezamos a intercambiar primeras experiencias Y darnos cuenta de las ideas, los aportes y la realidad de cada distrito Fue un proceso muy rico realmente Para poder a partir de ahí plantear y poner una agenda sobre la mesa De puntos de coincidencia Porque efectivamente hay veces entre propios espacios Nos cerramos en solo un tema Y no queremos ver un tema más amplio Y el tema más amplio y que realmente lograría Un poco en torno a lo que gira la pregunta de la unidad Es justamente nosotros visionar Y finalmente tener esa visión compartida Todos los espacios, todos los sectores En cuanto que debe quedar en la agenda permanente del Estado No del gobierno, porque el gobierno que pasa Bueno, de repente tendrá su propia agenda Pero en la agenda pública, en la agenda del Estado El tema de las políticas de juventud es como un eje fundamental Para el desarrollo del país Y eso, gobierno que entre, tiene que respetarlo Cuando los jóvenes realmente logremos hacer Compartir esa visión y hacerla nuestra Gobierno, ya sea de izquierda, derecha Centro izquierda, centro derecha Gobierno que venga va a tener que respetarlo Porque va a haber una movilización Y un espacio de jóvenes ya constituidos y fortalecidos Que va a ser respetar esa agenda Y va a ser respetar ese tema Y no va a ser que de repente lo fusionen por absorción O lo quiten de rango, lo que sea Y es algo que creo que debemos apostar todos a esa construcción A difundir y a que los jóvenes compartamos esa visión Y a que estos espacios se fortalezcan, se integren En la medida que vayan desde lo local, creo, hacia lo nacional Y no al revés, que no vengan desde arriba hacia abajo Creo que estos procesos son una muestra clara Que desde lo local, desde lo regional Vienen generando toda una serie de acciones Y aspectos que están llamando ya la atención de los políticos también Recordemos que estamos en una cultura, digamos, preelectoral Y no esperemos también los jóvenes ser utilizados nuevamente Normalmente en elecciones los jóvenes son los que pegan los afiches Los que hacen las pintas Yo creo que como jóvenes tenemos que hacer ver Igualar nuestra capacidad, nuestra opinión Nuestra competición y todo lo que podemos aportar realmente Solo depende finalmente de nosotros, creo Finalmente entonces, Katia Hurtado A ver, Katia Bien, definitivamente, pues Si nosotros queremos continuar con un espacio de diálogo Lo primero que tenemos que tener es una capacidad de escucha Una capacidad de poder tolerar nuestras diversas ideas Y frente a eso, reconocernos Reconocer quién es quién Quiénes somos, de dónde provenimos Y hacia dónde nos dirigimos Entonces, dentro de eso Vamos a poder nosotros enfocarnos en un objetivo supra ¿No? Me parece interesante esta propuesta Y hay que continuarla En el sentido de que podamos dialogar Nosotros tenemos una rica experiencia Y hablamos todos, porque cada uno de nosotros viene de un proceso distinto Que ha marcado una situación en estos últimos años Entonces, debemos respetar Primero, esa diversidad que existe entre nosotros Esta diversidad en la cual nosotros, a partir de ahí, podamos construir Aquello que nosotros decíamos No es un país diferente Es un país con más capacidad de escucha Si no, no hubiese ocurrido los conflictos de Bagua Entonces, yo creo que nosotros debemos empezar por ahí Debemos reconocernos Respetar nuestros procesos Y saber quién es quién también Entonces, frente a eso, sí vamos a seguir construyendo muchas cosas más Gracias Agradecer entonces a Sanita Sánchez Y a todos ustedes por su presencia Se han dicho cosas muy importantes Creo que eso va a ser materia de una serie de conversaciones Los que deseen invitarnos de otros Sean ustedes mismos o otros organismos juveniles Pásenos la voz Estamos llanos a colaborar Porque ese es el periodismo que nosotros nos hemos comprometido Periodismo de compromiso social Nosotros no decimos O no somos hipócritas de decir Soy un periodista objetivo Porque ya está probado por los mismos científicos De las comunicaciones sociales Que no existe objetividad en la comunicación social No existe Es decir que, por lo tanto Nosotros ejercemos un periodismo de compromiso social Que busca al actor que no tiene micro Que no tiene prensa Que nos interesa entrevistar a un ministro Un ministro siempre va a decir lo que le conviene al gobierno Por más que le vuelvas a 20 horas entrevistarlo Nunca va a reconocer que está actuando mal Nos interesa este tipo de opiniones importantes Finalmente, sobre el tema de la ley del concejal joven Fue muy astuta esa ley Porque al salir la ley de partidos políticos Se invitaba La cúpula partidaria invita Y cierra los espacios a la juventud Porque he visto Que muchos que han ganado las elecciones en su distrito y en su región Por no tener un sol en el bolsillo Pero sí ser un gran cuadro Es abandonado por aquel A veces hasta narcotraficante Que sí puede pagar 50 mil dólares O 60 mil dólares por el cupo ¿Correcto? Entonces, por eso es que tenemos Come pollo, roba luz Etcétera, etcétera Y la juventud Para que esa válvula escape No les revienta en la cara Generaron el... Ese es el análisis politológico Que se hizo en algún momento Sarita Sánchez tiene la palabra Y te agradecemos por tus calidades de anfitriona No, ustedes más bien Muchísimas gracias a Radio Moderna A tu programa La idea justamente es de Tanto de este foro De este espacio de diálogo Es justamente Expresar, ¿no? Tener un espacio donde justamente Todos puedan expresar sus opiniones De manera totalmente libre Con propuestas claras Y yo más bien felicito la iniciativa Que está ya lanzando a la mesa Tanto a Shanti como a la red Nacional de Autores Políticos Jóvenes De poder liderar este tema Yo creo en ese sentido De que todos de una u otra manera Vamos a estar apoyando A que se fortalece ese proceso ¿No? El tema quizá no de formar Grandes frentes O grandes espacios O como se quiera denominar Que siempre va a ser Este coyuntural inclusive Sino espacios de diálogo Creo que esos espacios de diálogo Son espacios donde Justamente se van a respetar Como bien lo dijo Katia Este respetar sus diversas posiciones Ser tolerantes Pero también saber escuchar ¿No? Saber escuchar Y poder aprender prácticamente De las experiencias de todos A nombre de la Municipalidad De Jesús María Del señor Alcalde Enrique Ocrófoma De la Gerencia de Desarrollo Humano Con la doctora Viviana Mesa Que para que ha apoyado bastante Este tipo de iniciativas La idea es que los jóvenes Tanto de Jesús María Y a nivel de Lima Metropolitana Y Dios quiera También a nivel nacional Puedan conocer Este tipo de espacios Este tipo de iniciativas Que son lideradas Por jóvenes líderes Que tienen gran experiencia En este tipo de temáticas Y que justamente Se promuevan más liderazgos Se promuevan más redes Más organizaciones juveniles Porque no estamos delimitando La idea es que se creen más Pero para que se fortalezcan Y para que haya un gran dinamismo A nivel de políticas de juventudes En el Perú Creo que con eso Todos vamos para arriba De verdad Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias a todos ustedes Y estimados amigos Será hasta una próxima oportunidad Estuvo con ustedes Jaime del Castillo El programa Yo se opino Y agradecer la colaboración De Sugellas Vargas También en el tema De edición y filmación Hasta una próxima oportunidad Gracias a todos